Buenas de todos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes en esta sala. Es una hora un poco crítica, yo intentaré evitar sus cosas más. Pero bueno, reconozco que esos sillones me lo van a dificultar. Previamente me presento, me llamo Ángel. Llevo ya bastantes años en el sector. Entré con el pelo perro. Ya lo tengo como bastante branquito. Y bueno, siempre con dominios de bancas, seguros y sanidad. Actualmente hay grandes sistemas en el área de arquitectura y soluciones. Y dentro de ella, pues es un equipo de trabajo cuyo uno de los pilares neurálgicos es una pieza que es el PDT. ¿Vale? Que cumple ya distribuido. Respecto al título, es bastante largo. Pero ya he decidido unas cositas. Me he traído cartas, me he traído balones. Aquí de magnificación no vamos a hacer nada. Quiere crear una criptomoneda. Tampoco vas a crear una criptomoneda. En todo caso, es un toque. Luego tenemos unas comunicaciones. El mapa que tengo en mente, pues bueno, simplemente brevemente os explico lo de la magnificación. Como hemos puesto en nuestra empresa, en qué caso de uso, en qué proyecto. Los componentes que hemos tenido que implementar. Y luego, pues unas ideas, unas características que me parecen muy interesantes. ¿Vale? Sobre todo para compartir con vosotros. El metamask, blogging, la persona en producción, etc. La magnificación. ¿Vale? O magnificación, como he visto en otros foros. Pues es sencillamente las técnicas, las prácticas que hay en los juegos, en los videojuegos, por llevarlo al campo empresarial, al campo educativo, al campo de publicidad, marketing. Esas técnicas, pues son las prácticas cuando estamos jugando, ¿no? Pues por ejemplo, el tema de explorar el mundo, recoger cosas, tirar tu mochila, aumentar la curiosidad, ¿no? Más cómo van a aprender. Luego el tema de trabajo en equipo, vaya, que son totalmente de equipos. Luego también hay otros mecanismos, como son las clasificaciones, los niveles, las enchilmias, las medallas, ¿no? Eso es totalmente emotivo, de alguna manera. Y sobre todo, tener un feedback rápido, ¿vale? Tú haces algo en un juego y obtienes la respuesta rápida, ¿vale? No tienes que esperar tres, cuatro o cinco meses para que alguien te diga algo. Si llega el caso, además, ¿vale? Entonces, pues esos mecanismos, pues los pedagogos, psicólogos, sociólogos, pues piensan que, bien llevadas a cabo en estos entornos, pues es bastante provechoso, ¿vale? Para, en este caso, en el mundo empresarial, pues para los empleados, para la partida, ¿no? ¿Por qué? Porque refuerzan la psicología positiva, estoy diciendo, refuerzan la seguridad, refuerzan el poder aprender, la comprensión, la historia, la comprensión oral, sobrellevan mejor las condiciones adversas que te puedes encontrar en el trabajo, etc., ¿vale? Y, por otro lado, pues evitan, de alguna manera, pues, estar delante de un ordenador, pues, aburrido, apático, con pereza y desinterés, ¿vale? Entonces, pues, con esta premisa, pues, parece que habría que instalar a las empresas a quiero jugar, ¿no? Quiero más entusiasmo y eso, pues, va a repercutir en un mayor aprendizaje, gente más versátil y un mayor compromiso. Pues, pues, toda esa idea, ¿vale?, en este sistema y en nuestro equipo, pues, vimos que con el blockchain, ¿no? Cuando lo conocíamos muy pocos y siendo una empresa de tecnología, pues, vamos a vincularla al resto de empleados, ¿vale? Entonces, pues, ideamos, pues, una moneda, una ficha llamada TECOI, ¿vale? Y así de paso, pues, a nuestro compañero, pues, les indultimos, de alguna manera, a utilizar ciertas herramientas, a clarificar ciertos conceptos, ¿vale?, etc. Si es una ficha, de alguna manera, pues, tendremos también que pensar qué operaciones, qué procesos en la organización pueden existir para que, de alguna manera, pues, podamos obtener esa ficha, ¿no? Y la verdad es que aparece muchísimo, ¿vale?, montar un web hub, un gira, de forma que un usuario, cuando transite una incidencia o una asistente, pueda ganar TECOI, ¿vale?, Entregarle un reporte mensual en FENSA, podríamos recompensar también, redactar un post en el blog corporativo, ¿vale?, y si además tiene que visita, pues, también se puede recompensar, se puede incentivar. Y luego, pues, los judos famosos, esos agradecimientos, pues, de alguna manera, pues, también dar valor, ¿vale?, a los judos casos. Hasta ahora, vale, yo tengo, ¿vale?, lo como empleado, con el mismo motivo, ¿vale?, trabajo, tal, y consigo esos recursos, ¿vale?, de alguna manera, pues, tendría que canjear, ¿no?, o redimir, de alguna manera. Pues, también hay que montar, o hemos montado, pues, un pequeño e-commerce, ¿vale?, con ciertos artículos, ¿vale?, para que puedas congelar, ¿vale?, Entonces, en ese caso de uso, pues, lo estructuramos en varios componentes, ¿vale?, componentes que necesitamos, pues, el Atecoin, ¿vale?, el FITOA, ¿vale?, Que es un bien, ¿vale?, que tiene un valor y que se puede intercambiar. Porque hemos dicho, he dicho antes, un token, ¿vale?, porque aprovecho y aquí ya lo diferencio rápidamente, la criptomoneda, digamos que viene de ser en la red, en el protocolo, ¿vale?, en la red blockchain. Digamos que viene de forma activa o debida en la propia red, ¿vale?, sin intercambio de valor. En cambio, los tokens están con una capa por encima, son como aplicaciones que se sustentan en una red que ya existe, ¿vale?, Nosotros, pues, hemos construido la de Kodum, ¿vale?, pues, es un token, ¿vale?, y ya aprovechamos la red de CERIU. Ya tenemos el pico activo sobre qué infraestructura. Y, pues, en este caso, trabajamos con Alastia, ¿vale?, basada en Kodum, primarnada de CERIU, compatible a niveles más contras, y con la característica de que el precio del gas, el precio de la transacción, toda transacción cuesta, pero luego al final se multiplica por el precio del gas, y si esa variable cual es CERIU, pues, al final, la transacción cual es CERIU. Y, si no fuéramos socios, Alastia, ¿vale?, es una red multisectorial consociada, pues, podríamos montar una serie privada, ¿vale?, tranquilamente, con un algoritmo de autoridad, y con una configuración igualmente con el atributo gas price y con acero. Estaríamos en el mismo caso que Alastia, ¿vale? Pues, ya tenemos infraestructura, tenemos el top-end, tenemos que montar un registro en el de 70 a los empleados, tenemos que montar esa tienda, ¿vale?, para poder canjear artículos, un microsite, todos los componentes que nos van a proporcionar esos Atecoins, ¿vale?, pues, tendríamos que ver si puede o no interactuar con la red de forma directa, con la red blockchain, y si no, pues, proporcionar una ampli-red, ¿vale?, en la que pueda informar que este usuario, pues, ha conseguido esta cantidad, ¿vale?, un proveedor de identidad también, para ver que con la red de algo, etc. Y luego, ya, como real usuario final, pues, necesito un mecanismo, un complemente software, que me facilite poder trabajar con esas cuentas y con esas calenturas, ¿vale?, porque lo que denominamos es una billetera urbana, ¿vale?, simplemente es un facilitador, pero es necesario, pues, tú, programar y neta de que tú estés a hacer, pero no es el caso, ¿vale?, entonces, usamos un wallet. Vale, centrándonos en el Atecoins y en los tokens, ¿vale?, es verdad que la plataforma CERN ha sido el poder para avanzar este tipo de modelo de negocio, ¿vale?, porque un token, al final y al cabo, es algo que puedes modelar, ¿vale?, como un objeto de negocio, ¿vale?, pero no es el único caso, ¿vale?, Hiperleger también tiene su componente de factoken o Hiperleger Burro, que tiene una máquina virtual de Serium, también puede trabajar con las macotras, la blockchain o la red Tron, que la venden como una mejorada de Serium, también tiene mecanismo para crear tokens, etc. O sea, hay casi todos los protocolos existentes que facilitan la creación. En el mundo de Serium, ¿vale?, pues tenemos esos estándares EIP, ¿vale?, Bitcoin es EIP y son propuestas a que el protocolo, ¿vale?, para los que están modificando, digamos, el repositorio OpenSource de GitHub, ¿vale?, para desarrolladores finales, pues nos fijamos más en la creación, ¿vale?, porque son más recomendaciones y estándares a nivel de la aplicación. Y luego, pues, ¿vale?, y de un token, ¿vale?, pues hay que tener cuidado, ¿vale?, en cuenta que si lo vas a modelar o lo vas a utilizar como inversión empresarial, ¿vale?, entonces sería un security, ¿vale?, y tendríamos la CME MV pendiente, porque vas a obtener un beneficio, de alguna manera vas a particionar a la empresa con participaciones, con acciones, pero, bueno, obviamente en nuestro caso, y entonces usamos, pues, los de toda la vida, los servicios, los utilities, ¿vale?, que es simplemente un truco operacional, un proceso tuyo interno, pues lo facilitas y formalizas con un token de utilidad, ¿vale?, ahí no hay provecho, ni aprovecho en una inversión en un precio, ¿vale?, concretamente los ERC, ¿vale?, no todos los ERC son relativos a tokens, ¿vale?, pero los ERC que nos interesan son, sobre todo, el ERC 20, ¿vale?, y el ERC 7, ¿vale?, es un estándar, eso significa posiblemente una interfaz, posiblemente una especificación, ¿vale?, algunos son estándares, otros están en estudio, otros están en versión graph, ¿vale?, eso, pues, hay que también verlo, ¿vale?, por si trabajas con uno y no se te queda en mitad de camino, porque no es aprobado por la comunidad. El ERC 20 es el de, seguramente lo conocéis, ¿vale?, es el token fungible, para modernizar tokenes fungibles o retrofungibles, que simplemente, pues, uno es el mismo caso, son objetos que se pueden sustituir una por otra, y una vez gastado, lo puedes reemplazar por otro igual, ¿vale?, el típico billete de 5 euros, pues, el que tenéis vosotros, y el que yo tengo, pues, pues, realmente vale contigo, o que esté más aprobado o menos, y si me das un billete, pues, puedo tener otro billete de 5 euros, y estamos en la misma, ¿vale?, en cambio, en el 721, va a estar construidos para efectos botones que tienen una individualidad, ¿vale?, que tienen un identificador único, ¿vale?, el ejemplo más típico, pues, son las colecciones, ¿vale?, que quizás otro jugador, ¿vale?, de la colección de cromos, ¿vale?, dentro del conjunto de cromos, cada uno tiene una individualidad, y tiene un peso a poder hacer, ¿vale?, eso serían los RC-721, los toques no fungibles, pero hay mucho más en el mundo del cero, ¿vale?, tenemos, por ejemplo, dos, el 23 y el 777, son mejores del RC-20, porque el RC-20 fue el primero que se diseñó y, bueno, los años han pasado y se han generado nuevas especificaciones que son más eficientes, ¿vale?, consumen menos y son más seguras. Luego también tenemos el 998, que es el compuesto, ¿vale?, este es interesante porque podría modelizar la compra y venta de viviendas, ¿vale?, es un, es una composición jerárquica, ¿vale?, ahí puedes modelizar de alguna manera el solar sobre el que se sustenta un chalet, puedes meter, puedes modelizar también el chalet, puedes modelizar las habitaciones, los televisores, los muebles y ese conjunto lo puedes meter en un 998 y poder trabajar con él, ¿vale?, o poder poder comercializarlo de alguna manera, ¿vale?, transferirlo, ¿vale?, luego tenemos otro toque interesante, el RC-55, ¿vale?, que está orientado al videojuegos, ¿vale?, es decir, es como el anterior, es un conjunto de tokens, ¿vale?, digamos que es un agrupado, pero no hay jerarquía, es simplemente una conexión, ¿vale?, en el caso de los juegos, pues es útil, por ejemplo, si tú quieres tenerlo a matar, el famoso enano, el famoso enano, tiene siete corazas, variados pares de botas, tres espadas, pues todo ese conjunto, si lo modelizas con un tokens RC-20, tendrías que tener uno por cada objeto, y si yo lo compro o lo vete, tendrías que hacer bien en transacciones, ¿vale?, en cambio, con el RC-55, en una única transacción, transfieres la propiedad de la posesión de dicho toque, ¿vale?, vendrías el avatar inteiro de verano, y luego, el último es el RC-400, pues que te ayuda, es una plantilla que te ayuda a modelizar los tokens de seguridad que hemos visto anteriormente, ¿vale?, eso con cultura, y nosotros nos centraremos ahora en el RC-20, ¿vale?, el RC-20, así, a lo mismo modo, pues esa es su especificación, ¿vale?, seis métodos, dos eventos, en lenguaje solidario, ¿vale?, todo es más contra, que, que respete esa especificación y se convierte de manera automática en un token de RC-20, ¿vale?, entonces nosotros lo podríamos pensar, bueno, como podemos implementar estos métodos, Solidity, IP, o cualquier lenguaje, es tan claro que son lenguajes un poco feotes, difíciles, variadas de bajo nivel, métodos también muy cercanos a la máquina ritual del CEM, y seguramente no nos acudirá a la parte, ¿vale?, vamos a perder todos por el camino, ¿vale?, entonces, ¿qué sucede? pues, nada, pues como en cualquier comunidad o en el sur, pues aparece, por ejemplo, la empresa, Opetencefeline, ¿vale?, y es un actor muy activo, tipo consensus, muy activo en la comunidad, ¿vale?, anteriormente era CEPI Solution, ahora se ha quedado dominado a Opetencefeline, y Opetencefeline, pues tiene dos grandes proyectos en su página web, ¿vale?, un repositorio que surge implementaciones de contratos de RCs, ¿vale?, totalmente auditados, probados, comprobados, ¿vale?, con ficheros Javascript, y el formato test, ¿vale?, para que se vea que no hay errores, y luego también tiene otro proyecto muy interesante, anteriormente llamado CEPI No S, ahora se frente a Sdk, que es como un sistema operativo, ¿vale?, una interfaz de linea de comandos para trabajar con Smart Contracts, ¿vale?, incluso poder actualizarlos, sabemos que actualizar Smart Contracts es algo complicado, ¿vale?, pues con este Sdk te lo facilita, ¿vale?, te encontrar directamente en los process, te actualizas, te lo versionen, etc. En cuanto a los contratos, ¿vale?, o la de lo que se ve que encuentran, ¿vale?, es el GitHub, pues vemos, según la interfaz de ese método, vale, muy bien, puedo transferir ese valor, pero quizá dentro del mundo de la criptoeconomía, pues se me ha quedado un poco corto y la referencia. Entonces, esta gente lo que ha hecho ha sido exceder esa interfaz, ¿vale?, si esa interfaz se cumple, ya se referente, pero además voy a añadir un volumen, ¿vale?, métodos de tipo puedo crear o apuñar monedas a mi necesidad, ¿vale?, en vez de crear un montón, tengo 100 unidades para comercializar, pues yo creo que irán un te con 20 y según vea la demanda pues voy creando 5 más, 5 más, 5 más, 5 más. También montan un tipo de distancia donde no lo hace eso, ¿vale?, puedes montar un supervisor para que ese apuñador no apuñe más de la cuenta, también implementa una especie de un King Switch, ¿vale?, una especie de un montón en el que para todo tipo de transacciones sobre el token por si se comprueba que hay algún tipo de error o algún problema, ¿vale?, lanzas ese método y aquí automáticamente se congelan todas las cosas, ¿vale?, no se permite, simplemente dejan de trabajar. Y luego otro también método interesante es el de quemar monedas, ¿vale?, imagínate que yo comercializo en un año 100 monedas, venden sus 80 y esa es la restante pues para no hacer que sustúe el precio porque no se desaparece del mercado, ¿vale?, o con un cliente final pues quizá o qué se hace propietario con ella a través de la gente por ahí o las va manejando y a mí ya no me interesa, me puede hacer perder mi valor donde no tiene el contrato. Pues tienes que hacer también de las cargas a la vez, ¿vale? Hasta ahora estamos intercambiando token, ¿vale?, ¿qué pasa si te interesa? ¿vale?, si a mí no me llega a token o no soy capaz de ganar de alguna manera yo nunca tendría a token. Pues ¿por qué no implementamos una compra y venta de token, ¿vale?, apoyándonos en la criptomoneda ETH que está ya en la red circulando, ¿vale?, entonces tú puedes encontrar unos métodos de compra y venta, ¿vale?, usando el NSG.valu, que se le va a ver en ETH establecido una presión, por ejemplo, este token. Cada token vale 5 ETH, ¿vale?, si yo te transfiero a 10 ETH, pues automáticamente he comprado 2 tokens, ¿vale?, por lo tanto, hay bastante, bastante variabilidad, ¿vale?, en este tipo de tajas. ya tenemos el espíritu activo funcionando, tenemos la red, ya sea tipo alastra, tipo privada, con el precio del gas igual a cero, ¿vale?, y ahora vamos a montar un API, ¿vale?, para los componentes que no, que por alguna razón vemos que no deberían de trabajar directamente con el smart contract o con JARES, ¿vale?, pues montamos una capa, ¿vale?, y a través de esto una primada de un API de tuve, ¿vale?, una capa de API REST, ¿vale?, totalmente, en otro caso, autodocumentada con un API REST, ¿vale?, y es un API REST que, por ejemplo, plataforma de escritorio, JavaFX o algo así, puede plantar directamente, ¿vale?, ya van a montar el API REST y ya está aplicación de basada en el modo de o no hay ningún problema. Pues ya tenemos también interaccional, la interacción con componentes que están fuera digamos de el mundo del mundo próximo, ¿vale?, vale, ahora lo que necesito es ese famoso wallet, ¿vale?, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar el KAMAS, el KAMAS al que pasa, al que tiene más funcionalidades, la UI es como muy atractiva y está coge con eso, ¿vale?, es un plugin para los estos navegadores, ¿vale?, pero también es una aplicación nativa para Android e iOS aunque estén en beta o directamente funcional. Y, bueno, pues es un plugin que lo instala, configura la semilla que te genera los números escalatorios o las tus graves secretas, tu PKI, digamos, y de repente pues ya tienes las cuentas en el navegador, ¿vale?, que sirve para conectarte a alguno de las claves de Metamask. ¿Qué pasa? Que Metamask no conoce las redes que tenemos, obviamente, solamente conoce la reproducción y las diversas redes desde cero, ¿vale? Entonces, hay que configurar la red. O sea, tienes que configurar el modo de conexión a tu red privada o a tu red ya la gestión, ¿vale? En este caso, es tan sencillo como otra en tu pod, ¿vale?, en el RPS en personalidad. Entonces, no dispone la la limitation del RPS. Pues nada, es un asistente, IP, puerto, chain ID o network ID y ya está. En nuestro caso, pues, una vez que ya tenemos una cuenta, vamos a registrarla en la plataforma de la crisis external, ¿vale? Usual y contraseña y cuenta, ¿vale? Esto lo hacemos, pues, un poco para tener una especie de un transport, para ver qué empleado es un lado de alta, ¿vale? Y qué cuenta maestra tiene, porque tú lo metas a marzo de recargar la cuenta que quiera. Pero aquí guardamos una maestra, una cuenta principal, así decirlo. Pues si se nos escapa algún flujo, poder la empresa transferir a decoins a un usuario directamente, ojalá, tenemos un catálogo de empleados y sus compras. Respecto a la picoin, pues, lo mismo que en la red se meta más, es cuando tiene tipo de redes ahí en el mundo, igual que los toques, puede ser a todos, entonces, tienes que dar de alta que se meta más la picoin, ¿vale? Tan sencillo como de dudar a la pestaña el toque personalizado, y en esta red, la libre, la que he decidido anteriormente, en la dirección X está desplegado mi toque. Como está basado en el estándar, meta más directamente en el que he decidido a la moneda referente. Y la tengo en mi cuenta, a partir de la criptomoneda base, los tokens que yo haya definido, en este caso, en la que he hecho hoy, con esa cuenta, y tengo ya algunos como con el que he hecho. Casos reales, ¿vale? Casos reales, la librería pública.com, ¿vale? Con su token PPL, ¿vale? 5 dólares, ellos estiman que el intercambio está pues con 266 dólares, ¿vale? Y compras ese libro electrónico. La ventana de la izquierda es simplemente cuando una página, un portal, quiere interactuar, prometa más, prometa más, avisa. Así que no. O con gran referencia. Cuidado que este portal quiere interactuar con ti, ¿vale? De las aceptar o de las agonías. Tipo cuando te pide ubicación o si quieres usar el micrófono o la página. Otro tema interesante, pues las transferencias, ¿vale? Ya tengo la de hoy, tengo a mi grupo de colegas, pues vamos a transferir, claro, es uno totalmente correcto, ¿vale? Digamos que un pulgado que una matecoin o un token, pero tú puedes transferirlas, ¿vale? Ya mismo en los mercados negros o lo que sea, pero tú puedes transferir ahí tus tokens, ¿vale? Totalmente traceable, ¿vale? Importante ver que el precio del gas es cero, ¿vale? Y no tienes ninguna comisión, ¿vale? Porque la gente lo permite. Entonces, si yo tengo 1,49, me paso 0,8 a la cuenta de compañeros casa, pues no aparece 0,60 ¿vale? Y aparece ahí el historial y en 1,2,3 segundos ya tienes la perfil que ha realizado. Vale, pues ya tenemos el metamás funcionado, tengo ya, empiezo a montar todo, todo en esta comida. ¿Qué pasa ahora? Pues voy a alogarme en la tienda, ¿vale? ¿Me logueo con el famoso usuario contraseña? Pues no. ¿Qué quiero decir? Porque el metamás, aparte de ser una billetera, es algo más, ¿vale? El metamás lo que hace es inyectar desde un página web un objeto web 3, ¿vale? Entonces, con código javascript puedes interactuar con él y eso significa que puedes obtener las cuentas del metamás hacia el reciconecto, si el usuario cambia, ¿vale? Hay disempresas ahí que avisa eventos, el usuario ha cambiado de cuenta, el usuario ha cambiado de red. Puedes obtener, puedes hacer llamadas directamente a la red, ¿vale? Y una de las más importantes, igual que el transfer, es el sign, el firmar, ¿vale? Tú puedes hacer que el usuario firme con su cuenta, obviamente, él tiene que dar la aceptación. ¿Qué significa eso? Que ahora mismo, pues podrías identificar o podrías rogar en portales con una cuenta cero, ¿vale? No necesito nada más. Al fin y al cabo, en la red Broche son las cuentas las que hacen el el manejo de la red, no nada más, ¿vale? Que yo ponga a Martínez o J. García y cosas así, no es necesario la cuenta, ¿vale? La cuenta de la Cabe Pública, la dirección o la cuenta. Es lo que identifica y es tu segmento en la red de este tipo. ¿Qué significa eso? Que es poderoso, ¿vale? Es poderoso en cuanto a que tú puedes hacer que el usuario firme cualquier mensaje, ¿vale? con una cuenta, ¿vale? Con su PKI. Al fin y al cabo, Metamask es una gobera, es un babo de contraseña de clave privada, ¿vale? De un usuario que diga aceptar con esta cuenta, como él ya sabe en las claves privadas, pues directamente te las maneja. Es interesante porque, claro, porque podría saltarte un mensaje, ¿vale? Metamask que te va a avisar y dice, oye, que aquí alguien solicita que firmeis algo, ¿vale? Con esta cuenta. Pues imagínate, pues puedes firmar lo que quieras, ¿vale? Puedes firmar y ahí ya queda registrado una vez que la cuenta tal va firmando mensaje en las condiciones no lo que sea. Eso existe en el mundo real, ¿vale? Por ejemplo, en esta plataforma de juegos, ¿vale? De granjas, de Canaris, ¿vale? Como el patch, pues el login que haces es con su cuenta de serie directamente. Firmas y porque al firmar estás dando, estás indicando que eres propietario de la cuenta y entonces ya está bien detrás de la plataforma, ¿vale? Que no vaya a usuario y contraseña pues es un poco más por el feeling, pero realmente tu identificador, ¿vale? Tu PECA, tu primariquí es la cuenta. Otra plataforma también de juegos toquen varios, ¿vale? Aquí esto es un poco de rol de cartas, ¿vale? Cada carta tiene, es una red de 721, pues para trabajar con él, para jugar, pues ahí no necesitas nada más que tener una cuenta y salgo, ¿vale? Entonces lo mismo, entras, firmas un mensaje diciendo, quieres entrar, pues firma este mensaje y entonces, al dar a aceptar, pues estás ya indicando que es este uno, ¿vale? H0 y H4. Esto cada vez, cada vez en el mundo, pero el estado se está volviendo más, ¿vale? Poder firmar, utilizar el meta más, ¿vale? En el mundo de las DAFs, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchos clientes o pueden mensaje instalar un running, no me convence, ¿vale? Pues en el año 2019 ha salido esta plataforma, ¿vale? No me he leído la letra pequeña, pero está cogiendo bastante peso, ¿vale? ¿Por qué? Porque te hace lo mismo utilizando mecanismos o autos que ya conocemos a través de login con Nihal, login con Facebook, login con Google, ¿vale? Esos login que ya el usuario conoce de toda la vida, ¿vale? Les da una vuelta y nos transforma a identificadores únicos descentralizados y te identifica o no te sale un identificador único que es tu identidad, ¿vale? Sin ningún tipo de plugin. Entonces, el usuario ahí sí que ya se abstrae totalmente de cuenta de direcciones, de redes, yo con mi login en Facebook ya puedo acelerar hasta DAF prácticamente, de manera única. En arte sistema para entrar en la tienda por lo mismo que lo que hemos estado hablando, ¿vale? Entras en la tienda, utilizas ese objeto infectado de Metamask y lo que te va a decir la tienda es que te va a pensar y te dice, oye, que vas a entrar, te vas a tocar, ¿vale? Con esta cuenta subimos un mensaje, ¿vale? Ese mensaje nos utiliza. Ese mensaje lo crea el programador para así decirlo, ¿vale? Intentamos que sea así en cardenatorio, ¿vale? Para dar un poquito más de seguridad, que no sea así entre el mismo mensaje. Y entonces ya tenemos casi todas las piezas, bueno, realmente ya tenemos todas las piezas, ¿vale? Entonces, imaginaos que queremos dar una vuelta de los, por qué no montamos todo eso en la live, ¿vale? En la red de producción, en la live, ¿vale? Igual que tenemos las redes privadas y te conectas a tu nodo, pues necesitamos un nodo, ¿no? Un nodo de producción para el cual conectarte, para despegar tu toque y para poder interactuar, ¿vale? El cliente que es, ¿vale? Es el típico de tercero, hay otros, Parity y Panteón, ahora Pesum, pues tienen modos de sincronización, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no todo es tan sencillo, ¿no? No es todo tan sencillo como crear un nodo en producción, sincronizarte, bajarte 160 gigas si te creas un nodo ligero, casi 300 gigas si te creas un nodo completo, 3 y pico T-by, si te creas un nodo con archivo, ¿vale? Nodo tipo archivo. Yo llevo dos semanas para un nodo completo y la verdad es que llegamos a un 70%, o sea, ya sea por la wifi o con el SSD, no soy capaz de llegar al 100% en un tiempo relativamente corto. Pues entonces pienso, pues si yo no tengo mi propio nodo, ¿qué hace esta gente, ¿no? Cuando quiere trabajar con la red pública, con la asista científica, lo dicen más el 60% de los programadores utiliza una capa, ¿vale? Una red que se le roja un FURA, ¿vale? La red de FURA es una red tipo Edge Computing, ¿vale? Son nodos completos que tienes por ahí, en el mercado, sobre todo en Amazon Web Service, son nodos completos que te dan acceso, ¿vale? Para eso te dan de alta mensura y te proporciona unas aplikis. Para que si esas aplikis las ingresas en tu código, pues la verdad en cinco minutos tienes que arreglar tus smart contracts en producción, ¿vale? Y además tienes unos puntas FOA, tienes un agente de seguridad basado en listas franca, listas negras, por IPES, por agentes y luego pues, obviamente tiene una parte no gratuita, pero en principio por lo que he visto la parte gratuita era muy buena que el Sombra, ¿vale? Y ya está, donde ya tienes un pequeño dashboard de producción de tus llamadas a la red. Pero muy bien, vale, yo ya tengo, le he entregado mi aplicó, ¿qué sería el siguiente paso? Pues poder distribuir a mi camis, a todo el público objetivo, ¿vale? Entonces aparece de repente todos los exploradores, ¿vale? Los exploradores de la red, de producción, el más famoso, de testar, hay otros. Y casualmente, ¿vale? Casualmente, entras en testar y pongo la descripción de mi toque, hace sistema y de repente también aparece en Caxi, en Guay, en que he visto desde Tercam, que ya sabe quién ha entregado el toque en antiesistemas. ¿Por qué? Bueno, la literatura tiene un algoritmo totalmente propietario, no se sabe cómo detecta el explique de toque, pero bueno, lo típico es que analiza el parico de que se despega cada transacción y analiza el comportamiento de los eventos que salta a la red. Como todos los ERC se basan en un estándar, si en el bytecode que yo me encuentro al menos hay tres firmas que hay tres minutos desde el ERC-20, pues puedo suponer que alguien ha desplegado un toque en ERC-20. Si veo que hay muchas cuentas que transfieren valor a una dirección de tipo contrato, pues puedo suponer que esa dirección es un toque, ¿vale? Y si además, digamos, escupe eventos de tipo transfer, pues puedo suponer que también eso es un toque para que se ve. Pero por temas de comportamiento y análisis del bytecode, pues tú puedes desplegar lo que quieras en producción cada cinco minutos se te va a saber lo que has desplegado. Y además, tienes la pantalla del tipo, que ya te viene la definición, la capacidad, aunque actualmente la provisión mejor dicho que tiene ese toque, las cuentas propietarias que tienen propiedad de ese toque, la dirección de un despliegue para que los usuarios puedan tener la mente, etc. Y eso, pues vale, cuando es un negocio serio con la situación, pues tienes tú que atraer y incentivar a la gente a que compren tu toque de alguna manera. Y con esto está bien, pero necesitas aportar, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que lo suyo sería dar la posibilidad al cliente final o al usuario de que lo que he subido en la red es lo que hace en mi portfolio que te he puesto, ¿vale? Para que tú compras, ¿vale? En el portfolio de la ICO. Ahora sí que decirlo. ¿Qué significa? Como he sido el que tiene señal del toque, ¿vale? Tengo el código fuente. Si se lo subo al JSCAN, pues él puede validar y de alguna manera auditar que lo que he subido es ese código. ¿Vale? Entonces, de alguna manera verifico el código fuente del SmartCore, ¿vale? Y eso digamos que gana puntos de confianza dentro de el SmartCore, ¿vale? Entonces, ya no te pone, tiene una nota interna, ¿vale? Como un ramo de 0 a 10. Pues inicialmente, pues este toque no vamos a poner ni un 0 o ni un 1. Si ya verificas el código, pues ya ha subido el ranking a un 4 o a 5 porque he comprobado que el país de CODE pues no tiene agujeros, ¿vale? Si luego, además, verifico, aparte del código fuente, verifico la cuenta que han entregado el SmartContra pues ya se la pues suma sus puntos, ¿no? ¿Cómo puede esa scan comprobar la cuenta con la que yo he desplegado el SmartContra? Pues lo mismo que hace que está más. Es decir, firmando un mensaje. Si yo firmo un mensaje con la misma cuenta, ¿vale? Si me diga que yo tengo la clave secreta, la S&P aquí, y entonces estoy ya autenticándome diciendo que yo soy el propietario, ¿vale? Entonces, vincula de alguna manera la cuenta con el usuario de Gershka, ¿vale? porque te dice de Consulio es que te logues y te presta la plataforma fiscal. Y además, te habilita unas páginas comerciales en las que tú puedes añadir. Por mí, a este top, en la descripción, en la empresa, en el logo, los canales de redes sociales, ¿vale? Entonces, eso pues es una página, un portal marketing, ¿no? ¿Puedes decirlo? Pero que también de alguna manera pues como usuario al final pues te ayuda, te ayuda muchísimo a, pues a fiarte de, de, de este código, ¿vale? De este código Solidity o cualquier otro código. Y bueno, y esto, esto es todo, ¿vale? Aprovecho para implicaros el 22 de octubre, ¿vale? Si entráis a la página web, si os gusta la agenda, pues estaremos encantados de veros. Y a nivel de contacto, pues ahí tenéis mi contacto y el de mi compañero Pedro, Pedro Miguel, que también ha montado parte de todo este colado. Y nada más, muchas gracias.